A ver, arrancamos el programa hoy hablando acerca de esta última encuesta que ha publicado la empresa Ipsos Apoyo, que lo que hace justamente es revelar el temor que existe por parte del electorado con relación a las encuestas y a las elecciones que están a la vuelta de la esquina, que van a ser de todas maneras en abril y que obviamente nos llevan a todos a votar. Cuando se les pregunta a quienes participaron justamente de este sondeo si en la fecha de las elecciones todavía estamos en medio de una pandemia, se acercarían a las urnas a votar. Un 55% dijo que sí, que sí iba a votar, pero un 44%, que es un porcentaje bastante alto, fíjense ustedes, dice que no, no precisa, no opina tan solo un 1%. Esta es una encuesta realizada por Ipsos, 1.204 personas participaron en el sondeo con un nivel de confianza de 95%, margen de error más o menos de 2,82% y se realizó entre el 9 y el 10 de septiembre del año 2020. ¿Qué hacer con respecto a las próximas elecciones? Algunos dicen, no, todavía falta, ahí es la ficha técnica que ya les leí. Hay que relajarnos un rato, es todavía en abril, sí, pero abril está a la vuelta de la esquina y todavía no se han llevado a cabo las elecciones internas en los partidos políticos. De hecho, hay plazos hasta el 30 de septiembre, ahorita nomás, la próxima semana, se vence, se vence el plazo para que aquellos que no tengan partido se puedan inscribir. ¿Y qué va a suceder luego? ¿Cómo van a ser las campañas? ¿Cómo va a ser la fiscalización por parte de OMPE de acuerdo a la reforma política? De eso y más, converso con el politólogo de la Universidad Católica del Perú, Fernando Tuesta Sorlevilla, quien ya se encuentra con nosotros. Señor Tuesta, ¿cómo le va? Buenas noches. ¿Cómo estás, Juliana? Buenas noches. Aquí preocupada por estos resultados, ¿no? Ahora mismo, ahora mismo, si las cosas continúan hasta abril, como las estamos viendo y viviendo, hay un 44% de gente que no iría a votar. Si esto se trasladara a abril, al próximo año, señor Tuesta, con un nivel tan alto de ausentismo, ¿qué sucedería con las elecciones? Bueno, hay países que han transitado y van a transitar antes que nosotros por ese mismo dilema. Para empezar, Ecuador, perdón, Bolivia, tiene elecciones el próximo mes, el subsiguiente mes en noviembre, Estados Unidos, que sabemos tiene un alto nivel de contagio y también del número de fallecidos en el próximo año, Ecuador, antes que nosotros. Y eso nos sirve también para tomar elecciones de aquellos países. Yo creo que los organismos electorales, particularmente OMP, que tiene la responsabilidad de organizar elecciones, está observando estos procesos, pero además está tomando algunas medidas que el Congreso, dicho sea de paso también, facilitó. Para empezar, creo que quienes contestan las encuestas no conocen todavía las medidas que se han tomado en términos ya de ley, de modificación de ley, y tampoco conocen aún las medidas que se van a tomar. Y por lo tanto, creo que esto puede dar ciertos niveles de tranquilidad. O sea, por ejemplo, ¿qué cosa se va a hacer distinto a antes? Antes, la jornada electoral empezaba a las 8 de la mañana y terminaba a las 4 de la tarde. Así es. Este es el horario normal. En los colegios se concentraban muchas mesas, las mesas estaban al interior de las aulas, más de una mesa, ¿no? Eso era más o menos lo que hemos conocido. Bueno, ahora, en realidad, la jornada electoral va a ser de 7 de la mañana a 7 de la noche. Vale decir, 12 horas. Claro. 4 horas más. Un margen mucho más amplio. Claro. OMP está trabajando, según lo que han manifestado ya sus autoridades, en tratar de distribuir al elector. Vale decir, vamos a ver, ojalá que esto se pueda, según el número de DNI, ¿no? El número final de DNI. Tal manera que, de repente, a ti te toca, no sé, pues a las 10 de la mañana, y a mí me toca quizá a las 2 de la tarde. Ok, es decir, a diferencia de otros comicios, señor Tuesta, lo que va a haber ahora es un horario para evitar justamente el tumulto. Las aglomeraciones. Las aglomeraciones, exacto. Pero, ¿qué pasa con los espacios? Porque una cosa es la tranquilidad que te puede dar un lugar abierto, un estadio, un coliseo, que meterte en un colegio donde el salón de repente es prefabricado, vas a tener que tener algún tipo de contacto con el miembro de mesa, te vas a cruzar con otros votantes. Bueno, entonces se están tomando medidas como esta. Por ejemplo, van a haber menos mesas en los locales, ¿no? Y se está pensando también, y para eso ha facilitado la modificación de la ley, colocar mesas en sitios, digamos, espacios como antes no se hacía, por ejemplo, parques, plazas, etcétera, lugares abiertos. No, nosotros estamos acostumbrados a colocar la mesa dentro de un aula. Es preferible sacarla quizá en los patios. Repito, esto se complementa con lo anterior. Pero además, ¿por qué había aglomeraciones de otro lado? ¿Por qué no se abrían las mesas? ¿Por qué los miembros de mesa no querían participar? OMP está solicitando, y en este sentido el gobierno tiene que facilitar, es dar un pago por este trabajo, porque en realidad es un trabajo y el miembro de mesa tiene que invertir en horas, porque no solamente la hora y la jornada, sino antes y luego viene el escrutinio, ¿no? Entonces, para incentivar un pago que se le debe hacer a los miembros de mesa, porque antes era, tú más o menos te relacionas con tu empleador y al día siguiente te dan libre, pero estamos en un país pues donde el 70% es informal, ¿no? Claro, y te llevan un sanguchito, un jugo en cajita para que almuerces ahí nomás. Pero ahora mismo la gente va a decir, soy miembro de mesa, de ninguna manera me voy a exponer, no voy a estar tanto rato en tal o cual local donde me toca, en esta mesa de sufragio, porque además estamos en medio de una pandemia. Un incentivo efectivamente podría pasar por lo económico, pero para ello, ¿habrá presupuesto? Bueno, en realidad se tiene que, lo están solicitando y el Ejecutivo lo tiene que dar, porque estamos hablando y la preocupación es legítima, porque el proceso electoral es la mayor movilización de gente en un solo día en una sociedad. No hay otra que sea mayor que una jornada electoral. Y en consecuencia, evidentemente hay niveles de riesgo que es necesario bajar. Y una de las formas es pagar a los miembros de mesa, como sucede en muchos países. El costo en realidad va a ser mínimo al costo que pueden ocasionar, evidentemente, los contagios, ya un costo que tiene que ver con vida. Pero antes de llegar a ese punto, a las elecciones, al momento en donde cada uno recoge su cédula, vota, luego deposita el documento en la urna y demás, se tienen que llevar a cabo las elecciones internas en los partidos. Y eso también puede terminar convirtiéndose, señor, todo esto en un desmadre. Bueno, acá hay un tema que lastimosamente tiene que ver también con tiempos, ¿no? Bueno, los organismos electorales están solicitando que las elecciones internas se aplacen en cronograma más o menos la tercera semana de diciembre. Porque ahora se tienen que realizar más o menos en un rango entre noviembre y diciembre. Así es. Lo segundo es que los partidos tienen que darse cuenta que son 24 partidos. Y entonces, la ideal sería que sea en un solo día, de manera simultánea, y que algunos partidos quieren hacerlo de manera presencial. Esto ya es un problema. Porque si es que se asume que es cierto, lo cual lo dudo, que la suma de los militantes de todos los partidos, de los 24 partidos, es de un millón y medio de personas, efectivamente estamos movilizando a una cantidad muy alta. Claro. Pero las elecciones internas, de ahora último, de cara a las elecciones del 26 de enero último, en realidad participaron muy pocas personas. Es más, el promedio de participación, Juliana, fue de 3% de los militantes que ellos dicen tener. Entonces, claro, acá hay varios temas. Porque por un lado es la baja participación y por otro lado era algo que en el informe que se tradujo en un proyecto de ley de la Comisión de Reforma Política, que tuvimos la suerte de participar. Justamente señalábamos que debía haber, pues, un porcentaje mínimo de participación. De lo contrario, no podías inscribir, esto no se ha aprobado. Pero esperamos que las elecciones internas se realicen sin mayores contratiempos, ¿no? Claro, pero hay temas que, por ejemplo, pasan por la idea de conocer a tu candidato, que no se va a poder llevar a cabo de la misma forma que antes. Digamos que en abril ya hay un porcentaje de la población vacunado, según dice el gobierno a través del presidente del Consejo de Ministros y demás. Algunos creemos que no va a ser tan rápido y otros que sí. En fin, pero que la pandemia de una u otra manera está controlada, ¿no? Y que hay cierta tranquilidad por parte del electorado para ir a votar, porque además se han hecho todos estos cambios, modificaciones que usted bien menciona, para que se le dé prioridad al tema salud y resguardar justamente a los votantes. Hasta allí todo bien. Pero, claro, ahorita vence el 30 de septiembre la inscripción de aquellos que no tienen partido, ¿no? Ya lo ha hecho George Forsyth, lo han hecho varios, en realidad Sillón y demás. Pero, ¿cómo van a ser las campañas electorales? Porque evidentemente el candidato no solamente busca reunir, acopiar el voto limeño, que es el voto más fuerte, sino también hacer lo propio en el norte, en el sur, que siempre tiene un voto bastante duro y demás. ¿Los viajes cómo serán? No van a poder hacer grandes festines, mítines, porque no puedes, obviamente, generar aglomeraciones. ¿Cómo va a ser esto y quién va a fiscalizar eso? Bueno, para empezar, están prohibidas las reuniones públicas. Así es. Y por lo tanto, tienes que acomodar a estos tiempos, porque además eso afecta a todos. Así es. Digamos, es una medida democrática. Afecta a todos. Ya, bueno, las campañas van a ser de manera básicamente virtual. Redes sociales, internet, medios de comunicación, la franja electoral que se va a ampliar, y por lo tanto van a tener mayor exposición. Pero además, probablemente va a ser la propaganda visual, es decir, en las calles, pancartas, pintas, etcétera. Probablemente puedan hacer caravanas, pero no en contacto, pues no. Claro. Transiten los autos, hacerse notar, pero aquello que quizá algunos están acostumbrados, como mítines, etcétera, eso no se va a poder realizar. Estas visitas a las plazas, mercados, donde el candidato está en contacto directo con el elector, tampoco. Pero también es cierto que los mítines no eran, pues, ya ni grandes ni frecuentes hace tiempo en el Perú, ¿no? Porque se requeriría una capacidad organizativa de partidos que en realidad son bastante débiles. De acuerdo. Y en el caso, por ejemplo, del voto preferencial, la bicameralidad, que son asuntos que todavía, digamos, siguen siendo debatidos cada cuánto tiempo, no se llega a aterrizar sobre estos aspectos. Lo más seguro es que este Congreso ya no se haga cargo de ello, pero el financiamiento político sí fue aprobado recientemente, y la pregunta que nos hacemos es, ok, esta es la norma. La norma puede existir, como muchas otras, pero ¿quién nos garantiza que esta realmente se va a aplicar? Y en caso eso suceda, que es lo ideal, obviamente es una norma y se tiene que cumplir, ¿quién va a fiscalizar? ¿Quién va a supervisar? ¿Quién va a encargarse justamente de qué forma de que esto realmente se esté cumpliendo? Bueno, en realidad la ley señala claramente que quien supervisa el financiamiento de los partidos es la OMP. Es más, la ley crea... Pero hay un protocolo... La ley crea... ¿Perdón? ¿Hay un protocolo ya? No, pero por supuesto, la ley señala exactamente cuáles son las funciones de la OMP, qué cosas supervisar, hay un catálogo de faltas y también de sanciones, pero la ley aprobada ahora último avanza en algunos aspectos, pero otros no los atienden. Y no los atienden porque en general los partidos no les gusta que le vean el bolsillo, ¿no? Ni qué cosa entra y de qué manera sale. D'Acobio. Un ejemplo. Es que el negocio está ahí justamente, en percibir dinero que no tienes cómo sustentar. Se quieren desempender, por ejemplo, el origen y el gasto de sus candidatos. Antes la ley lo que hacía era supervisar al partido y el partido tiene que hacer lo propio con sus candidatos. Y cuál es la diferencia, Juliana, y que esto es una diferencia muy importante. Porque ahora la ley dice que tú, la OMP, tiene que supervisar a partidos y candidatos. Pero mira, si tú tienes que supervisar 24 partidos ya es bastante, ahora multiplica 24 por 130. Es pues un montón. Es imposible. Entonces, la OMP tiene que redoblar esfuerzos, se le tienen que dar recursos, pero no es tan fácil. Porque estos candidatos lo hacen a partir del voto preferencial, que es nocivo. Un elemento más. Y también, para que tengas idea de esta magnitud, las elecciones de 2018, que votamos para elegir gobernadores, alcaldes, etcétera, tuvo cientos, decenas de miles de candidatos. Entonces, hasta el día de hoy, la OMP no puede determinar por la cantidad de candidatos que tiene que supervisar. Entonces, una cosa es que le dé la norma y otra cosa es que tenga la capacidad de hacerlo si no le da los recursos. El tiempo, además, la ley señala que te da un plazo entre que te supervisa y te sanciona. Si en ese plazo de seis meses no lo haces, el partido, así le encuentres, digamos, una falta que debería ser penalizada, ya no puedes. Son esas pequeñas cositas que hay en la ley. Acaba de mencionar usted algo, ¿no? El voto preferencial que es nocivo. Que sí, efectivamente, es la opinión que usted tiene hace rato con relación a este voto y que, por lo visto, mantiene. Pero algunos podrían decir, claro, ¿de qué sirve entonces mi voto si a la hora y a la hora siempre se le termina dando prioridad a aquellos que están en los primeros lugares? Que no tienen nada que ver con lo que a mí me parece que debería, finalmente, o la persona que yo considero que debería representarme, por ejemplo, en el Congreso de la República. Es curioso porque aquellos quienes dicen eso a su vez están diciendo que estos congresos no los representan. Y en realidad estos congresos son producto del voto preferencial. Este que tenemos, el anterior, y hace 30 años o más, más en realidad, 35 años. En realidad el voto preferencial impide una serie de cosas. Por ejemplo, que el partido pueda tener una sola estrategia, cada uno en realidad se convierte en un solo partido. Es muy fácil canalizar intereses corporativos. Ya después, por ejemplo, más allá del partido que algunos se creen representantes de los colectíveros informales, por decir solamente un caso, pero otros de las universidades. Y eso puede y facilita, además, la relación con los candidatos para que luego representen intereses corporativos. Desde empresas formales, informales y hasta de dinero, aquellos que provienen de dinero mal habido. En consecuencia, el voto preferencial, digamos, es difícil de poder controlar sus efectos negativos en diversas formas. Pero sin embargo es popular, porque la gente cree... Es popular, es muy popular. Es popular, claro, por supuesto. Pero acá hay muchos países. Pero es el camino en donde se han, digamos, canalizado no solamente intereses, sino también corrupción. Mira, Italia fue el país de los primeros en Europa que aplica el voto preferencial. Lo tuvieron que eliminar porque a través de ellos se canalizaba, ¿qué cosa? La mafia. La mafia. Algunos dirán, bueno, también en el caso de listas se puede hacer. Es probable. No existe, digamos, un sistema perfecto. Pero lo cierto es que la gente no se da cuenta que, por ejemplo, en la votación última para la salgadía, fue polista cerrada y nadie se quejó. Fue polista cerrada. De acuerdo. Un voto preferencial. Está clarísimo, está clarísimo. Así que efectivamente van a haber serias modificaciones. Vamos a tener que ir a votar de una forma diferente. Nos tenemos que acostumbrar. Es parte justamente de lo que representa vivir en medio de una pandemia. Y lo cierto es que las elecciones son de todas maneras en abril y que la fecha no se mueve. Gracias, Fernando. Tú estás, Sol de Villa, por esta entrevista. No, gracias a ti, Juliana. Gracias. Gracias, politólogo de la Universidad Católica. Además, es jefe justamente de la Oficina Nacional de Procesos Electorales. Señores, no me voy a la pausa comercial todavía. Me voy a esta secuencia que hoy tiene una piñata nacional y una piñata...